Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio de Boni. Bueno, ya nos conocemos. Estuvimos exponiendo la clase 2, la clase de la semana anterior, sobre la derecha cristiana. Estamos en el curso 4 expresiones de la derecha en América Latina. Esta, que es la tercera clase, vamos a hablar sobre la incorrección política, un objeto de análisis que, a simple vista, no es evidente porque está incluido en un curso que intenta recopilar y desarrollar distintas expresiones de la derecha contemporánea en América Latina. Bueno, justamente porque la incorrección política es una de las expresiones más importantes en el plano discursivo, en el plano cultural y en el plano del debate público de la derecha actualmente en América Latina. Puede que la incorrección política no sea, evidentemente, una de las manifestaciones más visibles o más notorias de la derecha y, además, prácticamente seguro que no se trata de un recurso esencialmente de derecha. Puede haber discursos o expresiones políticamente incorrectas que transmitan otro tipo de significado, pero lo que nosotros queremos argumentar en esta clase es que actualmente la incorrección política se está utilizando de parte de ciertos actores conservadores y reaccionarios en América Latina para transmitir un conjunto de ideas que son ideas de derecha, es decir, ideas legitimadoras y defensoras del orden establecido del estatus quo. Vamos a ver cómo, a lo largo de la clase vamos a ir viendo cómo eso se da, vamos a analizar el discurso de la incorrección política, cómo funciona y por qué justamente cumple esta función de reforzador del estatus quo o de reacción frente a ciertas impugnaciones o ciertas problematizaciones y cuestionamientos que las izquierdas, los movimientos sociales, los movimientos feministas, de la diversidad sexual, etcétera, han hecho hacia ciertas estructuras de dominación y de opresión en las sociedades y cómo la incorrección política es una respuesta, es un recurso discursivo que utiliza la derecha para responder y para reaccionar a esas impugnaciones del estatus quo hechas por las izquierdas en los últimos años en América Latina. De hecho, esto está enmarcado una vez más y es el objeto central de este curso en toda la contraofensiva reaccionaria, conservadora, neoliberal, a la que estamos asistiendo en América Latina en estos tiempos y actualmente con niveles de recrudecimiento y de violencia política mayores que nunca o que en los últimos años. Entonces, la incorrección política es uno más de estos actores. Por decir una cosa, en Uruguay actualmente, si bien no alcanza ni cerca los niveles de violencia y represión que hemos visto en otros embates del neoliberalismo y la ultraderecha en América Latina recientemente, como en Bolivia, pero en Uruguay la coalición de derecha con componentes de ultraderecha, componentes de militaristas, con la bancada evangélica y también a través del discurso cultural de la incorrección política, esa coalición de derecha es la máxima candidata a ganar las elecciones en Uruguay. Para ver que esto es un fenómeno que está sucediendo en muchos lugares, en muchos países de Latinoamérica. Entonces, la incorrección política es el arma discursiva con la que la derecha está dando la batalla cultural. Nuestra clase no es como las demás en el sentido de que no está tan enfocada en actores concretos o en instituciones concretas. En la clase 1 ustedes estuvieron con Gabriel exponiendo sobre el neoliberalismo, viendo cuáles eran las redes de organización neoliberal, los think tanks, sus referentes, sus autores. De referencia, pudieron identificar claramente cuáles son los grupos y los principales actores neoliberales. En la segunda clase en derecha cristiana lo mismo. Pudimos identificar a los fundamentalistas evangélicos, a las iglesias pentecostales, las iglesias neopentecostales, a los sectores conservadores del catolicismo. Pudimos ver también sus principales doctrinas. Fue también una clase donde pudimos identificar grupos y actores. En la última clase, con el militarismo, va a suceder lo mismo. Gabriel también va a poder identificar distintos sectores referentes y que en definitiva componen un grupo, que son los militares o ciertos sectores dentro de los aparatos militares. Bueno, en la clase de hoy la incorrección política es, si bien existen actores políticamente incorrectos, me refiero a personas, referentes de opinión, mediáticos, columnistas, que se reivindican y se autodefinen como políticamente incorrectos. Eso lo hay, existen. En Uruguay hay varios. Y, de hecho, una de las preguntas disparadoras para conversar en los foros de debate es ¿qué personajes, qué discursos, qué argumentos políticamente incorrectos ustedes identifican en sus distintos países? Pero más allá de que puedan existir esos actores, apunta mucho más a una lógica de discusión y de debate cultural que a un grupo establecido. Aclaro, muchas de las cosas que vayamos a conversar en esta clase refieren sobre todo al Uruguay por varias razones. En primera, porque es el país donde estamos, de donde somos con Gabriel. Y además porque en los últimos años con Gabriel integramos un grupo junto a otros compañeros y compañeras, es un colectivo que se llama el colectivo ENTRE, que es un colectivo de militancia y también de investigación, con el que estuvimos investigando por los últimos dos años el fenómeno de la incorrección política. Asociada, por supuesto, a esta contraofensiva reaccionaria y neoliberal que estamos viendo avanzar en América Latina, o que estábamos viendo ya en su momento y que ahora está con niveles de recrudecimiento mayor. Entonces, a partir de esa investigación que hicimos sobre la incorrección política y la derecha, se publicó un libro llamado La reacción derecha en corrección política en Uruguay, que es el que nuclea y donde están agrupados muchos de los argumentos y las ideas que podamos ir exponiendo en esta clase. De hecho, las lecturas que están recomendadas para esta clase provienen o bien directamente del libro o bien de textos complementarios, pero que surgen de ese proceso de investigación que escribimos con Gabriel. Tenemos La dictadura de lo correcto, que es uno de los capítulos del libro. Hay dos textos, uno está escrito por Gabriel y otro por mí, que profundizan un poco más en esto de la incorrección y la corrección política. Y después lo que hay son videos recomendados de Agustín Laje. Nosotros ya conocemos a Agustín Laje, uno de los principales intelectuales de derecha jóvenes en América Latina actualmente. Teórico enemigo de la ideología de género, del marxismo cultural, de la corrección política. Como uno de los principales agitadores políticos de esta reacción conservadora y neoliberal. Y Axel Kaiser, que es un intelectual chileno, es abogado, chileno estadounidense, es abogado, que también cumple un poco con esa misma función y ha escrito libros y conferencias denunciando la supuesta hegemonía cultural de la izquierda y, bueno, este avance para ellos autoritario, de la izquierda, censor, que coarta la libertad de expresión, etc. Que ahora vamos a desarrollar un poco más eso que quiere decir. Pero bueno, en principio les quería contar eso del libro, porque de este libro La reacción derecha en corrección política en Uruguay, porque tiene mucho que ver con la clase de hoy y porque además el libro, si bien está a la venta en Uruguay, a partir de enero se va a liberar en PDF, va a estar el PDF disponible para descargar. O sea, que podemos hacer, si quieren, a través de la plataforma, una lista de contactos o de mails y podemos compartirles el libro, porque tiene que ver directamente con la clase de hoy, pero también con esta contraofensiva y este avance de la derecha en la región. Por eso el libro y el curso tiene mucho de esto, de estudiar la reacción, ¿no? Justamente, y es la reacción porque reacciona contra algo, ¿no? Y la incorrección política también reacciona contra algo. Reacciona contra el lugar y los intentos de transformaciones culturales y de ciertos avances materiales y también legislativos que han obtenido en los últimos años, con el llamado giro a la izquierda latinoamericano, las izquierdas, los progresismos, los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual. Y todo esto que nosotros estamos estudiando en el curso es, desde mi punto de vista, una reacción de derecha frente a esos avances de la izquierda o a esos cuestionamientos que hizo la izquierda, sobre todo los movimientos sociales, a ciertos puntos del orden establecido. Entonces, todo el curso tiene un poco ese marco de reacción de derecha frente a avances o cuestionamientos y a luchas concretas y a victorias concretas de parte de la izquierda. Entonces, la incorrección política está, como decíamos, se expresa en el campo cultural, discursivo, en la disputa hegemónica, en la batalla cultural por la construcción de las subjetividades, por la construcción de un sentido común. Vamos a ver un poco qué quiere decir eso, pero lo importante es que esta es una sesión eminentemente cultural, discursiva, que apunta a entender cómo se construye el sentido común y cómo hay en pugna, en toda sociedad, distintas ideas sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es aceptable, sobre lo que no, sobre lo que es violento, sobre lo que no. Y ahí es donde en los últimos años se accedió por parte de las izquierdas y los movimientos sociales ciertos, como decía, ciertos intentos de cambio de ciertos códigos culturales y que la derecha ha reaccionado frente a eso de distintas maneras. Nuestra tesis es que una de esas maneras es a través de la incorrección política. ¿Cómo surge la incorrección política en el contexto latinoamericano reciente? Bueno, en los distintos, como decía, debates públicos, mucho a través de las redes sociales, los grandes temas del día en las redes sociales, donde hay ciertas posiciones encontradas, nosotros veíamos, me refiero a quienes, por ejemplo, comenzamos a investigar este fenómeno de la incorrección política, que ese debate público se estructuraba siempre en dos bandos. Un bando era el bando de la corrección política, de lo políticamente correcto, y otro era el bando de la incorrección política, de lo políticamente incorrecto. Voy a hablar desde el lado de la incorrección política, que es, digamos, cuál es el diagnóstico que hacían los políticamente incorrectos de esos debates culturales. Bueno, hay ciertas opiniones, posturas, dichos, que van a tono, con cierto clima de época, que quedan bien, que responden, responden o que son obedientes a cierta hegemonía cultural impuesta por el establishment, y que, por otro lado, hay un conjunto de discursos y de ideas que son contrarias o que son disidentes con ese poder establecido, que no caen bien, y que buscan ser, de parte del poder, censuradas, o que buscan ser limitadas, y que son esas opiniones que no se dejan adoctrinar y no se dejan dominar por un poder establecido que busca homogeneizar el pensamiento e implantar un modelo de pensamiento único. La incorrección política, los políticamente incorrectos, hacían y hacen ese diagnóstico de las izquierdas en el poder. Cuando las izquierdas están en el poder, o digamos, los progresismos están en el poder, imponen de arriba a abajo ciertas formas de hablar, ciertas formas de relacionarse, ciertas formas de pensar, que son la corrección política, la ideología de género, el marxismo cultural, como ese conjunto de medidas de relacionamiento cultural para homogeneizar la sociedad en función del pensamiento izquierdista, y quienes discrepamos con eso, digamos, siempre en el discurso de los políticamente incorrectos, quienes discrepamos con eso, quienes entendemos que eso no necesariamente es lo que está bien, o quienes tenemos simplemente otras opiniones, somos víctimas de un conjunto de una gran virulencia, de una gran reacción violenta de parte del establishment feminista, del lobby gay, de la diversidad sexual, del progresismo, de la izquierda, etc. Entonces, y por eso es que, por ejemplo, uno de los capítulos del libro que va como lectura recomendada se llama La dictadura de lo correcto, una de las expresiones del lado de la incorrección política es vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto, que es una hegemonía, que parte de la base de que hay grupos de izquierda que son hegemónicos, que forman parte del establishment, que controlan los medios de comunicación, la educación, que controlan el Estado, que controlan las universidades, y que imponen, como decía, de arriba a abajo, ciertas normas y ciertas formas de relacionarnos y que la gente no necesariamente, repito, siempre hablando desde el lado de la incorrección política, no necesariamente piensa así o la gente corre riesgo de ser adoctrinada por estas élites iluminadas y que los políticamente incorrectos son aquellos que se animan a decir lo que mucha gente piensa, pero nadie se anima a decir, por esta dictadura de lo correcto que impone ideológicamente su propia ideología. Entonces, el discurso de la incorrección política se apoya mucho en el ya no se puede, es una expresión que también en el libro la desarrollamos un poco. Ejemplos que ustedes también podrán ampliar con cosas que hayan escuchado en sus distintas sociedades, en sus distintos contextos. Ya no se puede decirle un piropo o un cumplido a una mujer porque te acusan de acosador. Ya no se puede pedir mano dura con los delincuentes porque te acusan de fascista o de represor. Ya no se puede hacer un chiste sobre personas gays porque te acusan de homofóbico. Entonces, todo es siempre un apego nostálgico a lo que antes se podía hacer con cierta naturalidad que era tolerado, que estaba naturalizado y que en los últimos años esos conjuntos de chistes o de comentarios o de conductas son no censuradas como dicen los políticamente incorrectos muchas veces, pero sí más cuestionadas, más problematizadas, más impugnadas por distintos movimientos sociales. Entonces, lo que antes se podía decir con naturalidad ya no se puede decir con tanta tranquilidad y por lo tanto ahí desde la incorrección política se siente que se viola la libertad de expresión y en realidad lo que sucede ahí, esto es algo que desde las izquierdas o desde los grupos emancipatorios se puede también decir y argumentar es que en realidad lo que se está viendo en lo que la derecha o la incorrección política se está viendo no censurada pero sí limitada esa es su libertad para oprimir y para dominar a otros o para burlarse de esa dominación o esa condición de inferioridad entonces lo que hay no es una censura o la derecha o la incorrección política se siente violentada cuando ya no puede violentar y oprimir a otros con la misma libertad que siempre entonces hay claramente hay una disputa hegemónica una disputa cultural que además de cultural es mucho más profunda pero me refiero a que ahí hay un punto bien importante de esto porque es posible que ciertos discursos machistas homofóbicos misóginos xenófobos aporofóbicos ya no se puedan expresar con la misma naturalidad y tranquilidad pero eso justamente no es una no es un cercenamiento de la libertad relacionamiento a formas de expresión y a formas de relacionamiento que son intrínsecamente violentas opresivas y que reproducen relaciones de dominación como un como un piropo a una mujer o una burla a una persona homosexual o una o un pedido de mano dura cadena perpetua o pena de muerte para personas pobres entonces entonces ahí lo que hay es claramente una una lucha cultural pero que hay que cambiar el foco de esa idea que buscan los políticamente incorrectos afirmar de que su libertad de expresión está siendo este cortada no simplemente se está dando una disputa frente a ciertos no solamente comentarios a ciertas formas de relacionamiento que siempre fueron intrínsecamente violentas y opresivas y que ahora lo siguen siendo y que siguen reproduciéndose pero que son crecientemente cuestionadas y disputadas entonces entonces que otra cosa bien ya una de las cosas que está presente frente a todo esto con esta idea de que la izquierda tiene la hegemonía cultural y la impone bajo la forma autoritaria de la corrección política es decir hay que comportarse o hablar de cierta manera porque si no uno es malo violento machista etcétera digamos el pensamiento de la incorrección política siempre termina con la idea de que la izquierda es autoritaria de que la izquierda es opresora de que la izquierda es enemiga de la libertad que es lo mismo que veíamos en la clase pasada sobre la ideología de género esto es algo que también es algo que en el curso sobre todo cuando se trata de temas culturales la derecha todo el tiempo está corriendo a la izquierda por ser opresiva y autoritaria en el fondo de todo está el estalinismo la izquierda en el fondo para la derecha para el discurso de la derecha que aparte le granjea un gran éxito la izquierda es autoritaria es dominante y la derecha es libre y muchas veces está oprimida por esta dictadura de lo correcto de hecho parte del éxito de la incorrección política es que son y esto es importante son discursos e ideas conservadoras reaccionarias pero dominantes en la sociedad como el machismo como la xenofobia como la misoginia como la homofobia etc que son ideas dominantes y extendidas en la sociedad y son presentadas desde la incorrección política como subversivas y oprimidas como un sentimiento de que no se pueden expresar con libertad porque alguien la censura y digo es muy fácil salir a la calle y darse cuenta que en realidad esas ideas o esas conductas están lejos de ser minoritarias o están lejos de ser conductas subversivas no son de lo que está compuesto el estatus quo y el orden vigente de desigualdades injusticias y opresiones lo sabe lo puede entender cualquier persona que salga a la calle y vea más allá de que pueda haber crecientes cuestionamientos a esas formas de relacionamiento pero que pueda ver cómo son el patriarcado en el trato entre hombres y mujeres las burlas el bullying y el hostigamiento a las personas de diferente condición sexual de la hegemónica etcétera entonces creer una de las la gran falacia de la incorrección política es afirmar y machacar con la idea de que la izquierda o de que la ideología de género que es esa gran construcción también de la derecha cristiana son hegemónicas en la sociedad están lejos de ser hegemónicas el feminismo bien lo sabemos está lejos de ser hegemónico en la sociedad lo que es hegemónico es el machismo entonces más allá de que esté siendo otra vez lo digo crecientemente problematizado e impugnado y atacado pero la izquierda está lejos de tener la hegemonía cultural como habitualmente se dice si uno nosotros acá cuando hacíamos la investigación para el libro de la reacción derecha a incorrección política para el Uruguay veíamos si uno ve el odio y el rechazo a los pobres los comentarios en los portales de noticias sobre pidiendo pena de muerte para los delincuentes si uno ve el odio a los sindicatos y al sindicalismo si uno ve los crímenes contra los asesinatos contra las mujeres y las personas trans si uno ve el éxito que están teniendo partidos y sectores militares en América Latina es bastante disparatado decir que la izquierda tiene la hegemonía cultural más bien es lo contrario entonces eso es otra de las cosas que hay que insistir y que hay que retrucar de la incorrección política porque la incorrección política es y esto es importante también y también está en los capítulos que están señalados es la defensa del estatus quo es la defensa de una sociedad como la de siempre conservadora con las jerarquías sociales bien marcadas pero convertida en un ataque en un ataque rebelde y subversivo contra una supuesta corrección política contra un supuesto establishment de izquierda que coarta y cercena la libertad de expresión entonces es un sentimiento de defensa de las jerarquías sociales pero convertida en ataque contra un supuesto poder autoritario y que como decíamos hoy en realidad la única libertad que la derecha o los sectores dominantes y conservadores de las sociedades están viendo cuestionada es su libertad histórica de oprimir y de dominar a las minorías o a las grandes mayorías de la población y que eso como decía encuentra ahora con el avance de las izquierdas y los movimientos sociales en los últimos años en América Latina ahora contrarrestado por el avance neoliberal y conservador pero encuentra mayores niveles y espacios de disputa entonces bueno un poco estos son los planteos generales de qué es la corrección política qué es la incorrección política y un poco la idea de esta clase era pensar cómo la izquierda puede recuperar o cómo desde la izquierda podemos dar vuelta este marco que claramente es funcional a la incorrección política y a la derecha porque con este marco que la derecha se presenta como oprimida por la dictadura de lo correcto cuando la cosa es más bien al revés la izquierda queda una vez más en esa en esa posición en esa fantasiosa posición dominante y opresiva y el espíritu subversivo transformador transgresor que es algo genuino de la izquierda que es el verdadero cuestionamiento de las jerarquías sociales cuando digo jerarquías sociales no me refiero obviamente a las jerarquías de clase me refiero a las jerarquías de género a las jerarquías raciales a las las jerarquías territoriales etcétera cómo recuperar ese espíritu verdaderamente subversivo y transgresor que la izquierda tiene y que hoy parece estar más del lado de la derecha gracias al recurso muy hábil de la de la incorrección política entonces bueno la idea es seguir conversando un poco sobre esto porque además una de las la incorrección política nosotros quienes nos interesamos un poco en este tema porque nos rompía los ojos porque la veíamos por todos lados esta reivindicación de un discurso políticamente incorrecto pero para para defender argumentos e ideas y formas de relacionamiento y vínculos humanos que responden a formas patriarcales a formas homofóbicas a formas violentas y opresivas nosotros veíamos que ese que ese discurso estaba instalado ya desde hace varios años al menos en Uruguay y que además vale decir yo no lo hice a propósito porque no tenemos demasiado tiempo en esta clase que además surge como muchas de las cosas de los elementos de la derecha que vemos en América Latina surge del movimiento conservador de los 80 en Estados Unidos que nosotros vimos con la mayoría moral y la derecha cristiana pero que también tiene su pata en las universidades norteamericanas donde los estudios culturales y los estudios literarios comienzan a problematizar y a cuestionar algunos de los textos canónicos o clásicos y empiezan a ver ahí a criticar ciertas reproducciones del patriarcado del estatus quo ciertos contenidos machistas o racistas de algunos textos y eso automáticamente es catalogado como una corrección política autoritaria que limita la libertad de expresión y que no deja hablar a ciertos profesores o no deja que ciertos contenidos se puedan se puedan dar en las clases entonces toda esta esta corriente de la el marco entre la corrección y la incorrección política que viene de Estados Unidos hacia acá y que acá explotó en los últimos años nosotros si bien lo visualizamos en los últimos años actualmente con la con la con la con la instalación definitiva que lo vemos ahora estamos hablando con un grado de actualidad extremo que lo vemos en la instalación definitiva de los fundamentalismos cristianos de los aparatos militares del del recrudecimiento del neoliberalismo la incorrección política ya aparece como una como como un tema menor o un tema mucho más mucho menos prioritario por sobre con respecto a temas que son bastante más importantes y urgentes y puede que eso sea verdad lo que a mí me interesa decir es que la incorrección política fue en cierto sentido el caldo de cultivo que hizo esto posible fue la puerta de entrada fue una una vía de radicalización del discurso reaccionario y una vía disimulada porque la incorrección política jamás se asume de derecha todo lo contrario en vez de asumirse como dominante y reproductora del estatus quo se presenta como una disrupción del estatus quo izquierdista totalmente falso pero como una disrupción del estatus quo izquierdista desde una situación de contrahegemonía y de opresión de sentirse oprimida por la dictadura de lo correcto entonces ese cambio ese giro tan hábil que hace la incorrección política le permitió a la derecha legitimar su discurso como un discurso oprimido cuando en realidad repito ya muchas veces es una legitimación del estatus quo y de las relaciones sociales jerárquicas y de las jerarquías sociales entonces la incorrección política fue de alguna manera por decirlo informalmente la que puso la mesa para que todo esto pasara así que bueno no tengo mucho tiempo más porque la idea de esto era que fueran 30 minutos o un poquito más quedamos entonces con estos planteos generales espero no haber sido demasiado confuso ni reiterativo pero la idea era poner poner sobre la mesa esta cuestión de la corrección e incorrección política que está sobre todo presente en los debates culturales en los debates públicos mucho en las redes sociales y en los espacios virtuales y también en los medios de comunicación y bueno entender un poco por qué la incorrección política es o es en la actualidad el principal instrumento o el principal vehículo de transmisión de un discurso de un discurso ideológicamente de derecha y reproductor de las jerarquías sociales y que busca contestar y que busca reaccionar contra ciertas impugnaciones y ciertos avances de las izquierdas y de los movimientos sociales en América Latina en los últimos años llámese lo que ellos llaman ideología de género marxismo cultural corrección política etcétera así que bueno este es uno de los instrumentos más de la derecha sobre todo en el plano discursivo nos vemos la próxima clase va a hablar Gabriel sobre el militarismo muchísimas gracias y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo